Hola, ¿qué tal? Soy Juan Meneses y estamos en el problema 83 de los problemas aleatorios. ¿Ya? Recuerda que el problema 82 fue sobre psicotécnico, ahora toca sobre operadores. Tenemos acá la siguiente definición, el siguiente operador, ¿ya? Y con esta ley de formación. Y lo que nos pide calcular es todas estas operaciones, que son 20 operadores en total, igual a 11.660, nos pide calcular el valor de A. Primero hay que analizar el dato que nos da. ¿En qué nos puede ayudar? Por ejemplo, esto claramente lo podemos, en esta ocasión, separar. Por ejemplo, el x al cuadrado y el 4x tienen en común a quién? Tienen en común al x, ¿cierto? Entonces, ¿qué me va a quedar? x más 4. ¿Por qué? Porque si tú te das cuenta, x por x, x al cuadrado. x por 4, 4x, ya está. Esto es lo mismo, nada más, solo que lo he separado. Y esta parte que está por acá, todo esto tú ya sabes a qué es igual. Si tú haces un pequeño aspa simple, acá tienes x, x, 9 y 5. ¿Sí? Ese es un pequeño, una pequeña aspa simple en la parte teórica de qué curso? De álgebra. En la parte teórica de álgebra. ¿Ya? Acá es 5 y 9. Ahorita te explico por qué, mira, mira. ¿Por qué x más 5, profe? ¿Y por qué x más 9? No te preocupes, mira. x por x, x al cuadrado. 5 más 9, 14, 14x, eso está acá. Y 5 por 9, 45, eso está acá. Ya bueno, eso es por aspa simple, por álgebra. ¿Y qué nos damos cuenta acá? Mira lo que nos damos cuenta. Que acá este x más 4, ¿qué le hago para que se convierta en x más 9? Ah, profe, lo estoy aumentando en 5. Claro que sí, lo estoy aumentando en 5. ¿Y a este x qué le hago para que se convierta en x más 5? Profe, también lo estoy aumentando en 5. Exacto. Entonces nos damos cuenta que cuando tengamos un rectángulo, un operador rectángulo, ¿qué va a suceder? Que a lo que tengamos adentro se le va a dividir en dos factores que se van a multiplicar. Y a uno de ellos se le va a aumentar en 5 y al otro también se le va a aumentar en 5. Y esos van a seguir multiplicándose. Esa es la definición que hemos llegado a conclusión a partir de esto. Entonces, más 5 a un factor y más 5 al otro factor. Nada más. Y se sigue multiplicando. Acá, profe, en esta ocasión tengo 20 operadores. ¿A quién le sumo 5? No están multiplicándose. Profe, ¿qué le aumento 5 al 11a y también le aumento 5 al 5? No. Porque acá la condición, ¿cuál es? La condición es que se están multiplicando y acá seguirían multiplicándose. Entonces, lo que vamos a hacer en esta ocasión es al 11a más 5. Mira. A este 11a más 5 lo vamos a igualar con ¿quién? Con el dato que tenemos, que sería x por x más 4. Ya lo vamos a igualar. Entonces, en vez de colocar 11a más 5, nosotros ¿qué hacemos? Pues borramos esto. Y acá, ¿qué le colocaríamos, muchachos? Exacto. Le colocaríamos x por x más 4. Eso es lo que le vamos a colocar. ¿Para qué? Para que se haga más sencillo. x por x más 4. ¿Ya? ¿Y qué te dije? Que cada operador se le va a aumentar en 5 a cada uno. Por ejemplo, si hay dos operadores, se le aumenta más 5, más 5. Si hay tres operadores, más 5, más 5, más 5. Y así sucesivamente. Como en este caso hay 20 operadores, se le va a aumentar 20 veces el número 5. Entonces, mire lo que me va a quedar. Al x, yo le voy a este x, yo le tengo que aumentar 5. ¿Cuántas veces? 20 veces. ¿Por qué 20 veces? Porque hay 20 operadores. Entonces, lo que nos va a quedar sería x más 5, más 5, más 5, más 5. 20 veces. ¿A qué es igual eso? A 100. Porque 5 por 20 me da 100. Ya, ese es 1. Ese es 1. Y en el otro caso, igual al de acá también se le va a agregar 5, 5, 5, 5, 5. ¿Cuántas veces? 20 veces. 5 por 20 es 100. Entonces, acá me va a quedar x más 4, más los 100 que le estoy agregando, sería x más 104. Y esto es igual, por el dato del problema, a 11.660. Ya está. Ahora, es mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque en un problema de este estilo, ¿qué se hace? Cuando tú veas, en esta ocasión, un producto y que está igualado a otro número, yo te recomiendo que lo separes en dos cantidades similares. Por ejemplo, x más 100 y x más 104, la diferencia es 4 unidades. Entonces, busca dos números que multiplicado te dé esta cantidad, pero que a la vez la diferencia sea de 4 unidades. Y como termina en 0, tú puedes más o menos jugar con el 100 o el 110 o el 120 por allí. Y como tiene el 6, puede ser el 106. Entonces, por ahí ya va la idea. Entonces, 11.660 puede ser igual al producto de 106, 106 por 110. Y si cumple, mira. Porque la diferencia es de 4 unidades. Y acá también la diferencia es de 4 unidades. Y a la vez, 106 por 110 sí da 11.660. Ya está. ¿Quiere decir que x cuánto vale? A, profe, x vale 6, x vale 6, porque mira, 6 más 100, 106, 6 más 104, 110. Ahí está. ¿Te das cuenta? X vale 6. Lo reemplazamos para poder hallar el valor de A. A ver, sería 6, x vale 6, recuerda, 6 por 10, eso sería 60. Está claro. Y según el dato, 11A más 5 tiene que ser igual a ello. El 5 pasa a restar. 11A es igual a 60 menos 5, 55. Quiere decir que A vale 5. Y acabo. Esa sería tu respuesta en ese problema. Tu clave, la C, de lo que ella no te da y sí le da a tu compañera en la academia. Y a ti no. El cuaderno. Bueno muchachos, nos vemos en el problema 84, que si no me equivoco trata sobre análisis combinatorio. Nos vemos. Chao.